Hola, perdón por detener sus labores, quiero contarles que llegó el momento. Hoy empezamos el cambio, un cambio de casa, pero no de pensamientos e ilusiones. Queremos seguir creciendo y continuar creando un mundo mágico de historias asombrosas. Son 57 años llenos de recuerdos y emoción, pero sobre todo 57 años sin dejar de soñar. Mágico sueño que hemos vivido, inolvidables momentos compartidos. 57 años llenos de emoción, que llevamos todos en el corazón. Y seguimos creciendo porque tú lo mereces, compasión y mucho amor, porque la vida nos enseña a soñar. Llegó el momento de soñar despiertos, hay que luchar y sentir la pasión. Compartir con emoción y celebrar un futuro mejor. Llegó el momento de soñar despiertos, hay que luchar y sentir la pasión. Compartir con emoción y celebrar un futuro mejor. Compartimos sentimientos. Sentimientos. Somos familia, somos pueblo. Llegó el momento de soñar despiertos, hay que luchar y sentir la pasión. Compartir con emoción y celebrar un futuro mejor. Esto recién comienza. Acompáñanos. 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 ¡Gracias!